Virgo, vamos a ver estos hermosos ángeles de la guarda que tienen que comunicaros en estos momentos, Virgo. Que tienen que comunicaros para que en el momento que habrá vuestra lectura pues os pueda ayudar también. Vamos a ver que os quieren comunicar estos ángeles de la guarda. Bueno, vuestros ángeles que os guían. Bueno, frente a las dificultades que podáis estar viviendo vais a tomar acción en lo que os dice aquí. Os vais a sentir así que todo ha salido bien y que ahora hay que pasar a otra cosa o es lo que os estáis planteando. No sabéis si os vais a quedar... Bueno, es una pregunta que os hacen los ángeles si os quedaréis en esa primera etapa o seguiréis en la misma línea o cambiaréis de camino. Puede que necesitéis viajar también pues para... Digamos, aquí se ve sobre todo la playa. Para despejar también esa mente, esos pensamientos. Sobre todo si es referente a los hijos también. Porque aquí representa mucho a las personas jóvenes de vuestro entorno. Pues quizás también tomar decisiones también que son importantes para vosotros y vosotras. Que refiere a ellos también. Bueno, os sentís así frente a aquello que sintáis que estáis viviendo en estos momentos. Que todo ha salido bien y que ahora pues os estaríais planteando esos nuevos comienzos. Porque aquí os salen esos nuevos comienzos. Y sigue hablando de las personas jóvenes de vuestro entorno. O hasta incluso de cuando... Bueno, erais niños vosotros también. Esos pequeños comienzos también. Con la protección de los ángeles, de vuestros ángeles. Vais a sentiros así. Que vais a emprender un viaje maravilloso. El cual habéis emprendido ya. El que no vais a soltar. El que tenéis muy claro que ese es vuestro camino. Y que no vais a tener ese miedo de seguir hacia adelante. Vuestros ángeles de la guarda están ahí para ayudaros a franquear cada etapa del camino. Que os liberéis de todo aquello que sintéis que os estorba. Y que ofrezcáis al mundo los regalos excepcionales. Que os tiene reservados. Digamos, tanto los que tenéis vosotros reservados para el mundo. Pero también el mundo también os tiene reservado a vosotros y a vosotras. Porque digamos que este comienzo que tenéis claro que vais a seguir hacia adelante. Os va a proporcionar también muchas alegrías. Que creáis en el futuro. Bueno, yo siempre digo el presente. Que es lo que se vive. Y veréis cómo se os presentarán esas oportunidades. Aquí tenéis ese nuevo comienzo. Que estáis llevando hacia adelante. Y del cual vais a continuar. Y tenéis claro que os vais a quedar en el lugar donde estáis. Y sobre todo pues aprovechar esas oportunidades también. Digamos, porque vais a ofrecer digamos al mundo esos regalos excepcionales. Pero también pues los vais a recibir vosotros y vosotras también. Digamos, en alguna forma. Bueno, vais a estar sanando esa prosperidad. Estáis en un momento donde os sentís también personas muy excepcionales. Con un espíritu muy creativo y con un sentido de la innovación muy grande. Digamos, de ir generando cosas nuevas. Haciendo cosas nuevas. Como bien dice aquí, para esos nuevos comienzos. Tomando esta acción también. Y digamos, a través de esa creatividad. De todo lo nuevo que vayáis creando. Pues vais a, digamos, a generar pues esa llave del éxito. Que la tenéis vosotros en vuestras vidas. Es hora de evolucionar profesionalmente. Pero cuidado, dirían vuestros ángeles de la guarda. No descuidar a la familia. Vais a estar en un momento también de estar con los pies en la tierra. De saber aquello que estáis viviendo. Y de aquello que queréis también en estos momentos. Con un gran don también para la creatividad. Para plasmar ese arte. Bueno, en los dibujos, en la decoración. Actuando de una manera abierta, con entendimiento hacia los demás. Y bueno, y actuando sobre todo con mucha madurez. Por eso estáis también sanando esa prosperidad, esa abundancia. Que queréis también que llegue a vuestras vidas con esos nuevos comienzos. Con algo que, como bien dice aquí. Algo que habéis emprendido en vuestro camino de vida. Y algo que sabéis que es para vosotros y vosotras. Y que vais a seguir hacia adelante, digamos. Gracias, mis hermosos ángeles de la guarda, por este mensaje.